opa gente estamos aquí con un nuevo vídeo y hoy estaremos jugando bueno empezamos el tercer episodio de minecraft o cuarto no sé déjenme verificar pero no estar en otros mundos déjenme verificar me voy a meter a mi canal boom boom y es el tercer episodio perfecto y buena gente literalmente ustedes dirán dylan como tienes un pico ya encantado y es porque un amigo mío se metió a mi mundo ni idea cómo se metió no sé si se puede hacer eso no sé si es que sea que lo que es que se yo pero de momento me dejó un montón de cosas en los en mis cofres y pues quiero demostrarle cómo va mi casa ese es el último piso este lo hice ayer no tiene mucho por ahora hay los zombies este es el tercer piso aquel es el cuarto este es el tercer piso tampoco tiene mucho ya este es el segundo que ya que hay cofres con mera 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 me dejó esto o sea what 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 igual y una puerta de hierro le intento usar y ni siquiera la puedo abrir perfecto mejor una espada de diamante en la pala de oro la hice yo ya eso pues fui yo y el cliente también lo conseguí yo y he estado viciándome al micrath o que me encanta y pues aquí hay varias cosas que conseguí yo por ejemplo pedernales y eso digo perdón y o sea conseguir un pedernal él me dejó otro pedernal y yo conseguí mucho carbón mejor bloques de diamante conseguí como tres diamantes por eso no conseguí varios diamantes él también me dejó unos pocos pero conseguí diamantes y pues me dejó de 64 dinamitas o sea señor crazy dude bueno aquí vamos por ahora puse estas fuentes pude hasta una piscina va que pasó tengo una piscina y todo y me voy a hacerlo con el control porque no sé cuál es el botón para el entregar el ratón pero mira mi skin me está también armadura de oro yo hice la de la de hierro y mi skin tiene hasta una mascarilla yo es que yo entiendo el cob y tanto que le pongo esta mascarilla a mi skin de minecraft hice eso como por si estoy muy lejos pues para ver eso de lejos y saber dónde caramba hasta mi casa este bloque creo que no me va y pues he practicado bastante ya ya juego bastante mejor y pues mejoré me hubiera preferido mejorar mi casa en vídeos pero bueno estoy feliz con el resultado vení para acá es que de un de un canta solo malas vamos a comernos un poquito de esto para para que no se nos acabe la comida rápido y no tener tanta hambre tan rápido estas matas sigo odiando las y cada vez que veo matas de esas medic no a picarlas yo no me alejo tanto de mi casa porque esto que me acaba de dar esta persona yo creo que no me acuerdo no es que no sé ni quién caramba me lo dejó a no sí pero no va a ser el nombre pues privacidad pero sí sí me acuerdo me acuerdo que me dijo ahí viste lo que desde deje minecraft y yo no había entrado todavía minecraft y él me dijo eso y yo que y cuando me meto a mis cofres todo está de todas esas cosas y yo guardo agua agua que era bien o sea eres bien pero en minecraft literalmente él te puede hacer una casa así en una casa bien bien grande así una mansión literalmente en menos de 10 minutos te hace una mansión con que va a ser hasta siete pisos el momento que él de verdad que guau eres un viciado de minecraft de mucho willy rex y pues eso me lo dejó ayer literalmente me lo dejó todo no para los mal pensados habrá escuchado un poquitito mal pero bueno hay un zorrito zorrito como caramba uno enamorar a esas cosas como como uno te enamora te pregunté algo que como uno que enamora que como uno no te enamora ah eso no fui yo bueno voy a ver si puedo conseguir un pescado porque si me encuentro un gato puedo dárselo que caramba esos perros desacaso oye bro ayo mio ayo mio ayo mio ayo mio oi Creo que no puedo salir del agua Chardito Chardito Te quemo ¿No? Estoy hablando Estoy hablando Estoy hablando Bueno, mi casa pues Para mi va bastante bien Parece un hongo de las casas de Mario Pero bueno Estoy feliz porque como va Literalmente eso de la piscina me dio Me dio la idea porque si ven aquí Esto fue que un creeper Vino a la noche y me explotó todo esto Y pues también me explotó uno aquí Y me explotó toda esta parte de la casa Por eso ven que esto está así Pero me dio la idea de hacer esta mini piscina Y estoy feliz Soy nivel 6 actualmente Creo que esto es un nivel muy porquería Pero Estuve viendo Carvaland Y gente Estas son las cosas que tengo para escapar Si de momento vienen que se yo Un montón de zombies No, 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 no Y eso pues si vienen zombies y eso Así se meten a mi casa Boom Pero ustedes callen Es de eso no No le digan a nadie ¿Dónde tengo más tierra? Aquí Y bueno, lo tengo todo oculto Y acá Es esta Tengo esto Y aquí yo bajo Y se dirán Delán ¿Qué caramba tú tienes aquí? Tengo esto ¿Ven? Carbón Y pues estoy feliz Es que este pico me da tanta rabia No sé por qué Pica bien rápido Todo Literalmente Las piedras y todo Pero Mira Tierra No la pica tan rápido Es como que What? Ajá Tengo un pico encantado ¿Para qué? ¿Para qué? Para que brille Para eso lo tengo Cojo toda la piedrita Porque me gusta Tener piedra Para ir construyendo Más pisos en la casa Ir alargándola Y eso Para que sea más grande Ya saben No sé por qué Oigo eso Y siento que se lo escucha Bien mal Pero bueno Hay que acostumbrarse a mí Y pues Esto aquí yo lo tengo Escondido No sé por qué Porque el carbón No es como algo Tan valioso Pero bueno Me sirve No sé para qué Pero me sirve Tengo Bueno Creo que obviamente Tiene que ser para el horno Que cramo yo Tengo un pedernal Aquí bro No Para 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 No No Eso es Ilegal Brother No puedo coger El pedernal Es que Eso es increíble No puedo coger El pedernal No puedo coger El pedernal Soy idiota Soy idiota Soy idiota Soy idiota Soy idiota Es porque no tengo espacio Soy idiota Es que yo Ya he estado asustado Y todo Y yo Que cara Empieza pasando Carbon Que puedo hacer Como yo Como yo hago Una Quisiera Hacerme Un Un casco Como de Ya no era más fácil Hacer esto ya No era más Más sencillo Para ti Yo creo que no Bueno Voy a subir Arriba A dejar Más cositas Por ejemplo En este cofre Ese cofre Es el menos Que tengo cosas Y lo voy a Dejar hasta la armadura De oro Ahí Una ballesta La voy a dejar Voy a dejar Esto Que es hierro Las dinamitas Me las voy a quedar Por si acaso Yo estoy Dejado En lo que yo voy a hacer Explocar Todo Literalmente Me voy a llevar Más Más carnesita Así que Para tenerla Voy a dejar Las flechas Porque no sé Ni para que Las voy a usar Y bueno Ahí está Tengo dos mesas De crafteo Ni idea Por qué Voy a buscar El diamante Ya es de noche Pero no me importa Estoy dentro De mi casa Todo está bien Voy a buscar Todo el diamante Que tengo Ya Creo que Es lo más De diamantes Que tengo Lo podría haber Hecho ahí Soy retardado Tengo para un casco El pantalón Como se hacía Ah si 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 el pantalón Pero no 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 Ya No No voy a Malgastar el diamante Porque Ya tengo Mi armadurita Aunque Me faltarían Unas botas Realmente Pero No Literalmente Yo tengo Muchas camas No sé Por qué Porque No sé Como el otro Entra A este mundo No sé Es que se puede Yo tengo Una también Aquí Es que tengo En todos los pisos Tengo camas No sé 300 Camas al día Sabiendo Agua Perdón Y bueno Por ahora Así va Mi casa La verdad Me gusta Bastante Como se ve Y todo Y pues Literalmente Así que Vamos a explorar Más a detalle Tenemos aquí Dos flores Muy bonitas Tenemos un logo Allí Y esto Es que Eso es Buena idea Hacerlo Tenemos Este laguito Este laguito Y esta Como esta mini Piscina de tierra Ahora Una ventana Una fogata El primer piso Hecho completamente De madera Cofre Horno Y mesa de crafteo Este Lámpara Digo fogata Perdón Fogata Posidio Otra antorcha Una cama Bueno Menos este piso Esto ya está Hecho de piedra Un mini túnel Con los dos Pasadizos secretos Que la verdad Que aquí se alcanza A ver Pero bueno Acá tenemos Otra cama más Una antorcha Aquí está Lo demás Una antorcha De las azules No me acuerdo Cómo se llaman Pero Ahí está En el segundo piso Tenemos Otra mesa de crafteo Este cofre Y Este cofre Otra cama Una ventana Una fogata Antorcha Otra antorcha Más escaleras Antorcha Cama Ventana Antorcha Ventana Ventana Antorcha Antorcha Y escaleras Y el último piso Con una cama Una puertita Y un balconcito Y por ahora Esa es mi casa Bastante bonita A mi me gusta bastante No No se lo voy a negar Pererere Perdón Copyright Y bueno Esa es mi casa Voy a ir afuera A despedir El videito Tan lindo No hicimos nada Pero esto es como Un house tour Y bueno Así va mi casa Desde afuera Se ve bastante bien La verdad No parece una casa Parece otra cosa O sea Nada Nada para los mal tempestados Pero parece No se Hay un monstruo Ahí vive Frankenstein Bro Hija de Me cago en tus ¿Qué ustedes hacen acá Bro ¿Cómo te va? ¿Cómo es? ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo es la situación? ¿Qué? Son muertos Bueno Así que gente Espero que este video Les haya gustado Si les gustó Dejame en el botón De me gusta Suscribirse A este hermoso canal No olviden seguirme En mi TikTok Que está abajo En la descripción Así que gente Chau chau Woo